Dando cumplimiento a los protocolos de seguridad se cumplió en Pasto el octavo simulacro de evacuación por sismo. Hubo una participación de aproximadamente 19.320 personas, 524 mascotas. Se realizó con gran éxito siguiendo todos los protocolos que para estos casos se activan. Se activó todo lo que tiene que ver con la cadena de llamada. Aquí estuvimos todas las instituciones convocadas para mirar y administrar la emergencia. Simulando obviamente esta situación para que en un caso determinado sepamos cómo reaccionar. Se presentaron los informes por cada una de las entidades y con gran éxito podemos decir que este simulacro se realiza de la mejor manera. La funcionaria no pudo precisar en qué porcentaje la ciudadanía está preparada para hacerle frente a un fenómeno volcánico. Pues yo creo que decir un número porcentual pues es bastante como complicado, sin embargo yo creo que estos simulacros nos vienen dejando una cultura y una educación bastante efectiva para que tengamos una capacidad de respuesta y una capacidad de reacción de cómo salvar nuestras vidas y cómo comportarnos en un evento pues que se genere por este tipo de situaciones. Por su parte el comandante del cuerpo de bomberos en la capital de Nariño, capitán Charles Benavides, el municipio de Pasto cuenta con la infraestructura hospitalaria para afrontar emergencias por sismo. Pues la ciudad cuenta con hospitales y cuenta con clínicas y cuenta con centros de salud. Ahora, es claro que en ninguna ciudad del mundo que ha ocurrido un terremoto por mayor preparación e infraestructura que tenga ha sido autosuficiente. Siempre debemos recurrir a ayuda externa. La razón de estos simulacros también tienen que ver con desplegar lo que tenemos, saber que no vamos a dar abasto y saber quién nos puede ayudar.